Encontré tu foto en aquel baúl de cosas viejas Que olvidé en mi habitación el día en que partiste Rosas, besas, risas, los momentos de alegría El volver a ver mi ambición en fotografía Todas las historias que escuchaba cuando niño Eran tan reales cuando tú estabas conmigo Y todas las historias que creamos que niños Llevó los recuerdos en mi corazón No te oídos que no teníamos en mi corazón No te oídos que no teníamos en mi corazón Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Buenos días, les habla el doctor Alberto Jalave. Estás escuchando tu programa. Historia en general, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos. Buenos días, hoy martes 21 de septiembre del 2021. Hoy el tema, la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Un tema muy interesante, uno de los tratados más completos y realizados con más intelectualidad de toda la historia moderna. Moral es fácil de entender porque moral significa costumbre. Las costumbres que se van adquiriendo con la gente y las costumbres van generando leyes, eso es moral. Bueno, ética es difícil de definir. Entonces, quiero en este programa hacer una definición personal de lo que es ética que se lo he dicho a mis alumnos cuando yo daba clases de ética. Ahora, ética significa hacer lo correcto. Eso es ética, hacer lo correcto. Podríamos ampliar un poco más la definición que ética debería de ser hacerlo humanamente correcto. Inclusive lo que dictan las leyes de la naturaleza. Eso significa hacer ética, hacer todo lo correcto. Para tener una definición general. El concepto de ley como tal es muy interesante. Surgió con Moisés, con las leyes de Moisés en la Biblia que liberó al pueblo judío. Antes no se tenía esta conceptualización de ley. Existían decretos, decretos desde los reyes de los grandes imperios. Había decretos, había obligaciones de la gente. Había normatividades en cuanto a la venta de la siembra, del ganado. Pero la palabra ley se estableció formalmente con las leyes de Moisés, con Moisés en la Biblia. Y a partir de la ley se adquiere el concepto de justicia. Al aplicar la ley se aplica la justicia. Hubo un señor Amurabi. Es muy interesante en la historia Amurabi, que hizo el código de Amurabi. Que de alguna manera él intentó de que la historia lo reconozca mucho más que a Moisés. Tratando de que el código de Amurabi apareciera como si se escribió, ya saben, en piedra y con escritura cuneiforme que existía en esa época. Tratando de tratar de reconocer de que el código de Amurabi era anterior a las leyes de Moisés. Pero nunca, nunca hubo este establecimiento porque finalmente fueron más de 40 años en esa situación entre que Moisés libera al pueblo judío y de que aparece Amurabi. Y de hecho la palabra Amurabi, en lenguaje antiguo que era como arameo, significa Amurabi, significa el suegro del rabino. El rabino era Moisés, entonces Amurabi era el suegro de Moisés. Y hubo mucha controversia como de derecho de autor, de quién fue el que realmente estableció las leyes. Si fue la Biblia, fue Amurabi. Finalmente ganó la Biblia. La Biblia, en la Biblia se establecieron los diez mandamientos, que los diez mandamientos pueden englobar todas las leyes. Si se analiza uno por uno y se analiza la trascendencia que tiene cada uno, los diez mandamientos podrían englobar todas las leyes humanas. Y hasta ahorita en Estados Unidos, para un juicio, juran sobre la Biblia, no juran sobre el Código de Amurabi. Surge la Biblia, surgen todos los conceptos de leyes, todos los conceptos que deben de regir a las sociedades para que tengan un buen desempeño en base a normas y a buena conducta. Y Grecia comienza a presentar también iniciativas de ley, pero que los romanos quisieron como adoptarlas para que todas las leyes pudieran ser históricamente como que Roma las haya instituido. Por eso hasta ahorita le llamamos el derecho romano. Pero realmente desde Grecia ya existían todas estas cuestiones de aplicar la ley y de establecer las leyes por escrito. Por eso en la historia quisieron quemar la biblioteca de Alejandría. Alejandría fue una isla que fundó Alejandro Magno en el Mediterráneo, donde puso una biblioteca donde estaban todos los escritos que hacían los griegos. Todos sabemos que Aristóteles ya había hecho varias leyes con Platón, desde Homero y existía mucho en Grecia, pero quemaron la biblioteca de Alejandría, destruyeron la evidencia de que Grecia fue la cuna de las leyes de esa época. Y Roma, con un emperador que fue muy importante porque estableció el derecho romano justiniano, se quedó con la autoría histórica del derecho romano. Con el que se establecieron las leyes con las que se fueron conformando todas las leyes modernas hasta la Revolución Francesa de 1789, en el que empezaron los derechos humanos formalmente con las tres pilares de la Revolución Francesa que fueron libertad, igualdad y fraternidad. Y se establecieron todos los principios de derechos que después se fueron adaptando a las diferentes normas, leyes, incluyendo la Constitución de México. Después de la Revolución Francesa, Napoleón estableció muchas leyes, las leyes napoleónicas, que también se fueron adaptando a las constituciones. México comienza a independizarse, como lo vimos en 1810, y España trata de establecer leyes para regular todavía su colonia, que era la Nueva España, que era México. México y postula la Constitución de México y postula la Constitución de Cádiz en España para establecer leyes que pudieran regir al México que se estaba independizando con el movimiento insurgente. Aunque la Constitución de Cádiz nada más duró de 1812 a 1814, pero estableció muchas leyes, muchas leyes que después se adaptaron a la Constitución. Después, Hidalgo, Hidalgo también estableció muchas leyes que don Miguel Hidalgo, cuando tomó el liderazgo del movimiento insurgente, incluyendo la abolición de la esclavitud. Hidalgo fue el primero que estableció la abolición de la esclavitud como tal, de que los esclavos no deberían ni siquiera nombrarse esclavos en América. Después Morelos, que retomó el liderazgo de la independencia, escribió los sentimientos de la nación. Vean qué interesante y qué emotivo llamarle así a las primeras leyes establecidas en un país ya independiente como México. Sentimientos de la nación, que escribió desde 1812, los fue redactando Morelos, Morelos, mientras, claro, era el generalísimo de la independencia, y la cual como redacción formalmente se presentó en el Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813. El que redactó y el que realizó los sentimientos de la nación de una manera poética prácticamente fue don Andrés Quintana Roo. Entonces surge ya México como independiente, supimos que se quería formar un imperio con Iturbide y no se logró, y en 1824 el primer presidente formalmente de México, Guadalupe Victoria, es el que establece la primera constitución en México. Que es lo que vamos a ver ahorita después del corte, como Guadalupe Victoria fue el primero que le llamó a México Estados Unidos Mexicanos. ¿Y por qué? Porque este nombre tan interesante, ¿no? Desde un punto de vista conceptual y político, Estados Unidos Mexicanos, y hasta ahorita la constitución de México se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Después del corte tomamos este tema. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién y yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Ulalá, chulada! ¡Suscríbete al canal! 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 Guadalupe Victoria ¡Suscríbete al canal! 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 estar los poderes establecidos por la Constitución. La actual Constitución se presentó formalmente el 31 de enero de 1917, pero se hizo una presentación formal cinco días después, el 5 de febrero, para que tuviera concordancia con la de 1857 y fuera presentada el mismo día con la misma festividad nacionalista de la Constitución mexicana. Muy interesante desde un punto de vista histórico, la Constitución la presenta el presidente formalmente de la época, Venustiano Carranza, y justo cuando presenta la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos como una obra maestra de inteligencia, es una obra literaria, la Constitución Política es una obra de alcance intelectual impresionante, justo presenta la Constitución y empieza el conflicto de un telegrama que manda el embajador de Estados Unidos a México, Arthur Zimmerman, y empieza un conflicto con Estados Unidos, ya sabemos, asesinan a Venustiano Carranza, surge, todavía estaba en plena revolución mexicana México, y surge el general Álvaro Obregón, y toda la, pero la Constitución se quedó, la Constitución se quedó establecida en el Congreso, que era el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, y se estableció la Constitución de 1917, justo cuando empieza el conflicto del famoso telegrama Zimmerman, yo no entiendo históricamente por qué fue tan importante para iniciar la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, porque era una carta de un embajador, no era la carta del Kaiser, del canciller de Alemania a la presidencia de México, era un embajador, pero se generó todo ese conflicto, justo, casualmente, o causalmente, cuando se promulga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está conformada por 136 artículos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Voy a tratar, en tiempo récord, de mencionar los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, para que, en este programa, tener una idea de todo lo que abarca la Constitución, porque, les digo, es una obra de una calidad intelectual inmejorable en la época moderna, y abarca todos los conceptos de leyes que puedan existir en un país como México, y, les digo, la Constitución de México, que le llaman Carta Magna, por su magnificencia, por su... es reconocida en muchos países, y se han tomado muchas leyes de México para establecer muchas constituciones de Latinoamérica y de Europa, y de muchos países se han tomado esta conformación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Les digo, adaptada, redactada y ordenada por Venustiano Carranza y los diputados y senadores que en esa época conformaron, y que se presentan en todas las constituciones políticas de México, en los apartados finales, se presentan todos los congresistas que participaron en la redacción de esta Constitución, de 136 artículos. Empieza con las garantías individuales, la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, que son los derechos humanos, se menciona que México es una nación única indivisible, se reconocen a los pueblos indígenas desde el primer capítulo, desde el segundo capítulo. Estos son, se llaman en general, artículos de la Constitución. Aunque muchos le llaman capítulos, pero son los artículos de la Constitución. El tercero es sobre la educación. La educación en México es la que es gratuita, y siempre ha sido y siempre va a ser. Esto, claro, lo reformó Benito Juárez, y así se estableció. El cuarto, la igualdad entre hombres y mujeres, los derechos a la salud, vivienda, alimentación y esparcimiento, el derecho a dedicarse a cualquier profesión, es el quinto artículo de la Constitución. El sexto, la libertad de expresión. El séptimo, la libertad de prensa. El derecho de petición, es un derecho constitucional. El derecho de asociación. El derecho a poseer armas, solo en defensa personal, está establecido en la Constitución. La libertad de tránsito y de asilo político, es un artículo muy importante que refleja lo importante que significa poder migrar y poder establecerse donde uno tenga derecho de vivir. Todos los seres humanos pertenecemos al mundo. Y en la Constitución está redactado magníficamente en el artículo 11. Prohibición de los títulos nobiliarios en México. En México no hay nobleza como tal. No está el conde, el disconde. Prohibición de tribunales que tengan propiedad privada. Los tribunales siempre deben ser, como lo dice la palabra, federales del gobierno, de los estados. El derecho al debido proceso. En México se prohíbe la extradición de una persona a un país donde no se respetan los derechos humanos. Vean qué interesante está establecido en la Constitución. La inviolabilidad del domicilio y del correo de la persona, es el artículo 16. El artículo 17 habla de que la justicia debe ser gratuita, legal y expedita para todos los mexicanos con el principio fundamental de la Revolución Francesa de Igualdad, las garantías de los reos, las garantías del proceso penal, las garantías para el inculpado y la víctima, garantías muy bien establecidas en la Constitución, las garantías del proceso durante un juicio, que se garantice que durante un juicio se lleven a cabo todas las garantías constitucionales, en México se prohíbe la pena de muerte, se prohíbe la tortura, todos lo sabemos, se prohíbe que un juicio tenga más de tres instancias para su realización, se establece la libertad de culto, la rectoría económica del estado, cada estado puede tener su decisión económica en cuanto a gastos, los planes del gobierno se establecen en la Constitución, pertenecen a la nación, las tierras, aguas y recursos naturales, debajo encima de ellas, es el artículo 27 constitucional, todos los recursos naturales son de la nación, incluyendo el agua, claro, que causó algunos problemas en el norte del país al principio de esta gobernatura, la Constitución prohíbe los monopolios, la Constitución prevé la suspensión de garantías individuales en determinados casos de que se viole la ley, se habla de la nacionalidad mexicana, cómo uno debe de nacer en un territorio mexicano, hijo de padres mexicanos, las obligaciones que tiene uno como mexicano, los derechos que tiene uno por nacimiento y cuando se puede obtener una doble nacionalidad, que la Constitución lo permite tener dos nacionalidades, habla sobre los derechos de los extranjeros, las características de los ciudadanos mexicanos, qué caracteriza a los ciudadanos y por qué tienen las responsabilidades constitucionales y los derechos, otro artículo de los derechos de los ciudadanos, las obligaciones de los ciudadanos, las causas de pérdida de la nacionalidad mexicana, eso es muy interesante, es como una excomulgación, algo así le habían hecho a Baruc Espinosa. Cuando se suspenden los derechos como ciudadanos, se establece en la Constitución que es la soberanía del pueblo y la soberanía de la patria, cómo México es una república representativa, democrática, laica y federal, nuevamente se habla federal, de todos los estados con un solo gobierno. ¿Cuáles son los poderes de la unión? Se establecen muy bien en México, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿El territorio nacional? ¿Qué comprende? ¿Qué comprenden los estados? ¿Cómo se establece en la Ciudad de México que estén los poderes de la unión? El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Los límites de los estados se establecen en la Constitución. ¿Cuáles son las entidades federativas? Otra vez la palabra federativa, como gobierno de un solo gobierno, de federal. Hay un artículo, el 47, que habla sobre leyes de Nayarit, es muy interesante. Nayarit, uno de los estados con más riquezas naturales de México. Alguna vez fui a Nuevo Vallarta, precioso, playas increíbles. Y hay un capítulo que establece leyes sobre Nayarit. Leyes sobre las islas y arrecifes de México, incluyendo la de Guadalupe, donde fue un santuario de tiburones blancos. ¿Cómo se establecen los tres poderes de la unión? El Legislativo, que debe de tener dos cámaras de senadores y diputados, con sus características individuales de cada uno. Los diputados deben durar tres años por legislatura. Por eso las legislaturas son de cada tres años. Cada tres años es una legislatura. Artículo 52 establece que debe haber 500 diputados en la Cámara de Diputados. 300 por elección democrática y 200 por representación proporcional. Así debe ser, lo establece la Constitución, que haya 500 diputados. No es fácil, ¿eh? Ocupar un curul, ya lo he dicho, es un reto histórico impresionante. ¿Cómo se dividen los 300 distritos electorales para los 300 diputados por elección democrática? Las bases para elección de los 200 diputados por representación es todo un artículo de la Constitución. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputado? Principalmente ser mexicano, ser mayor de 21 años. Un joven de 21 años en México puede ser diputado. ¿Cómo se establecen los senadores? Deben haber dos por cada estado y dos por la Ciudad de México. Y cada senador, los senadores sí deben de tener un suplente. Y los requisitos para ser senador, muy interesante, un diputado puede ser desde 21 años, el senador debe tener 30 años cumplidos para poderse elegir como senador. ¿Cómo puede haber reelección en diputados y senadores? Sí puede haber reelección para una siguiente legislatura, siempre que sea inmediata. Pueden durar seis años como senadores o diputados. Cada cámara debe tener un colegio electoral. Los diputados y senadores tienen un derecho de opinión, ¿eh? Establecido en la Constitución pueden opinar lo que cada uno desee en base a su característica como diputado o senador. No pueden tener otro cargo en el gobierno mientras son senadores y diputados. Para que se presente una sesión de diputados debe haber la mitad de diputados, o sea, 250 para que la sesión sea, esta palabra es fascinante, solemne. Y para que una sesión de senadores sea solemne también debe haber dos terceras partes de los diputados, de los senadores, perdón. Es interesante el artículo 64, porque habla casi casi de como si fuera una ley de escuela. Si un senador o un diputado llega tarde o falta el día de su sesión, no va a tener derecho a dieta. Ese día no le dan loncha. Sí, justificante, claro. La Cámara de Diputados y de Senadores inicia su periodo de sesiones ordinarias cada primero de noviembre de cada año, con un segundo periodo cada 15 de abril de cada año. El primer periodo, otro artículo, dura hasta el 31 de diciembre del segundo año y el segundo periodo hasta el 15 de julio del mismo año. Puede haber sesiones extraordinarias, las cuales las dirige la Comisión Permanente. Tanto la Cámara de Diputados como Senadores tienen una comisión permanente que siempre está independientemente que no se encuentre dentro de las fechas de actividad de las cámaras. Las cámaras residirán en un mismo lugar, por eso las dos cámaras están en México. La de senadores sabemos que está en Reforma y la de diputados en Congreso de la Unión cerca del Metro Candelaria. Este es un artículo constitucional a la apertura de las sesiones ordinarias del primer periodo, o sea, del primero de noviembre debe asistir el presidente, o debe haber una situación en la que el presidente esté participativo en él, en la apertura de las sesiones ordinarias. Cada resolución del Congreso, ya sea de la Cámara de Diputados o de Senadores, por eso es el Congreso de la Unión, tendrá carácter de ley o de decreto. El artículo 71 es el derecho de iniciar leyes o decretos por el presidente, los diputados y los senadores y los legisladores de cada estado. Tienen el derecho de ejercer leyes o de reformar leyes constitucionalmente. Todo proyecto de ley, ya sea del Ejecutivo o del Legislativo, se debe de discutir en ambas cámaras. El Congreso de la Unión tiene la facultad de generar nuevos estados en México siempre y cuando dependan de otro estado. No se ha hecho, pero existe esta facultad constitucional. El artículo 74, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, que incluye la designación del presupuesto de egresos de toda la nación. El artículo 76, la facultad exclusiva de la Cámara de Senadores. Habla de que una ley no puede ser aprobada si no se aprueba por ambas cámaras. O sea, si no hay la intervención de una Cámara o de la intervención de la segunda Cámara de Senadores o de Diputados, no se puede aprobar determinadas leyes. La comisión permanente, la de diputados está formada por 19 diputados y la de senadores por 18. Les digo, la comisión permanente, por eso se llama permanente, porque siempre está presente, ya sea en la Cámara de Senadores o de Diputados, aunque no estén en periodos de sesiones, la comisión permanente es la que toma las decisiones cuando no es el periodo. Cuando son periodos de vacaciones o periodos en los que no hay sesiones, está la comisión permanente de cualquiera de ambas cámaras. El artículo 79, las atribuciones de la comisión permanente de ambas cámaras. El artículo 80 establece que solo puede haber un presidente en Estados Unidos mexicanos. Un solo individuo puede ser el presidente. Individuo, claro, podría ser una mujer. El 81, sobre la elección democrática del presidente. Los requisitos para ser presidente es muy interesante. En México debe ser mayor de 35 años la persona que quiera ser presidente o presidenta de México. En el artículo 83, la presidencia inicia el primero de diciembre y dura seis años, como lo estableció desde la Constitución de 1817. En el 84, si llega a faltar el presidente, ¿cómo lo designa el Congreso? ¿Los primeros dos años o los siguientes cuatro años? Si el presidente no se llega a presentar el primero de diciembre a tomar posesión, el que decide quién toma la posesión es el Congreso, la Cámara de Diputados y la de Senadores. El presidente solo puede renunciar por una causa grave y la tiene que aprobar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, si es que algún presidente desea renunciar. El artículo 87, la protesta que debe realizar el presidente al tomar posesión de ese cargo tan impresionante para México y para todo el mundo, guardar y hacer guardar la Constitución, incluye la protesta del presidente. Que muy interesante, no sé si se ve en el video, pero en México se protesta así. Esto lo estableció Benito Juárez, que fuera así el saludo de protesta. 88, el presidente no puede salir del país si no lo permite el Congreso. Las facultades y obligaciones del presidente. ¿Cómo se administra la entrada y salida de recursos a nivel estatal y paraestatal de los estados y de todas las entidades? ¿Cómo se establece una secretaría de despacho? Así lo nombra la Constitución, pero en realidad es la Secretaría de Gobernación. Viene un decreto en la Constitución de que todos los decretos del presidente deben estar firmados por el secretario de Estado o el secretario de Gobernación. ¿Cómo se elige a los secretarios de Gobernación? Después viene todo un apartado sobre la Suprema Corte de Justicia a partir del artículo 94. ¿Cuáles son los requisitos para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia? Que debe ser postulado por el presidente y aprobado por la Cámara de Senadores. Los magistrados, que ya son los ministros, los magistrados ya los propone la Suprema Corte de Justicia. En la Corte hay ministros numerarios y ministros supernumerarios que pueden suplir y tomar cargos cuando unos faltan. Si llega a renunciar un ministro de la Suprema Corte de Justicia lo debe autorizar el presidente y la Cámara de Senadores solo por causa grave. ¿En qué consisten las licencias para los ministros? Si son menos de un mes las autoriza el Senado, más de un mes directamente el presidente. Igual que los diputados y los senadores, los ministros no pueden tener otro cargo mientras ejercen su cargo en la Suprema Corte de Justicia. Sobre los agentes del Ministerio Público, los funcionarios del Ministerio Público, como son nombrados y autorizados por el presidente, igual que el procurador, que en la actualidad ya se llama fiscal. Aunque el procurador se oye más imponente, el procurador es el que procura la justicia. Después sobre los tribunales de la federación, cómo se establecen los tribunales, los juzgados, facultades de los tribunales federales, que los vuelvo a repetir, federales significa del gobierno de todo México. Cómo se resuelven los problemas entre estados de la república, que eso es competencia nada más de la Suprema Corte de Justicia. Cómo el Poder Judicial puede dirimir las controversias entre tribunales y estados. Dirimir significa disolver. O sea, si hay una controversia entre estados, la Suprema Corte de Justicia puede dirimir esa controversia. El artículo 107, cuáles son las bases para cumplir el artículo 103 de las controversias entre estados. Luego empieza todo un capítulo sobre los servidores públicos. Cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos que las establece el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y Diputados. ¿Qué es un juicio político? ¿Cómo se establece en la Constitución? ¿Cómo la Cámara de Diputados, para que se lleve a cabo un juicio político, debe tener mayoría en la Cámara de Diputados? ¿Los diputados no tienen que tener declaración de procedencia? ¿Cuáles son las obligaciones de los servidores públicos de todas las personas que trabajan para el gobierno? Esto es muy importante, el artículo 114, un juicio político solo se puede llevar a cabo en un periodo de un año. Si pasa de un año, ya no procede un juicio político en México. En 115 ya hablan otro apartado sobre los estados de la Federación. ¿Cómo son los poderes de los estados que también cada estado tiene ejecutivo, legislativo y judicial? ¿Cómo son las prohibiciones particulares en los estados que no pueden pasar, como dice el presidente, nadie arriba de la ley? Las prohibiciones de los estados sin consentimiento del Congreso de la Unión. O sea, si llega a haber una prohibición, por ejemplo, de que prohíban que determinado estado venda petróleo independientemente de Pemex, eso lo debe autorizar el Congreso de la Unión. ¿Cómo debe ser la extradición de criminales? Si un criminal cambia de estado, debe ser juzgado en el estado en el que lo cometió. Bueno, obligaciones de los gobernadores de cada estado, es otro artículo constitucional, las leyes de cada estado. Los poderes de la Unión tienen la obligación de proteger a los estados. Es muy interesante esto, lo de, les digo, lo de la procuración de justicia, de proteger. Bien, el artículo 123, es padrísimo. No sé si, si intelectualmente Benistueno Carranza y los constituyentes quisieron que el artículo 123, es consecutivo, ¿no?, 1, 2, 3, fuera tan relevante para la sociedad, para México y para el mundo entero. Pero es el derecho al trabajo digno. Hasta hay una calle, ¿no?, artículo 123, ahí en el centro del lado de, del eje central, Lázaro Cárdenas. No sé por qué ese eje central, cuando era chico, le llamaban niño perdido. Y ahí está la calle, artículo 123, es de los artículos con más capítulos, con más derivaciones y con más entereza intelectual, moral y ética. Es un artículo que habla de lo que es correcto. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno. El artículo 123, inclusive, si no se hace dentro del país, no sé si me entiendan. Eso es una conceptualización intelectual que hay que tomar en cuenta. Como un comentario nada más, el mejor trabajador que existe en el mundo entero, mejor inclusive que los chinos que trabajaban como un sistema de China comunista, de que no tenían gastos ni seguros, si no pagaban nadie, solo tenían que trabajar para tener un sueldo y vivir dignamente. El mejor trabajador del mundo, inclusive más que los japoneses, que los japoneses son adictos al trabajo. El mejor trabajador que existe en el mundo es el mexicano en Estados Unidos. Increíble. Los americanos no entienden cómo llega un mexicano a la siembra, por ejemplo, y trabajan como 10 trabajadores de allá, en la siembra, en trabajos muy interesantes. En México, los mexicanos hacen trabajos de allá que no saben los americanos, como yesería, carpintería, albañilería. O sea, tengo yo unos conocidos de Michoacán que son herreros. La herrería en México es muy interesante porque se transmite de generación en generación y los llaman mucho a trabajar en Estados Unidos. Inclusive los trabajadores de allá les dicen a la gente de acá de Michoacán, por Zitaco, Arutepalcate, les dicen, cuando tu hijo cumpla 18, tráetelo, aquí le damos permiso para trabajar y se van allá de herreros haciendo trabajos increíbles. La herrería mexicana es de las más increíbles del mundo. Este es el artículo 123, el derecho al trabajo digno como ser humano. Todos los seres humanos tenemos derecho a tener un trabajo digno. Seguimos después del corte ya con los últimos artículos de la Constitución y una conclusión. 5564188280, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 5564188280. Ahora te toca hablar a ti. Oye, Joss, como que se antoja, ¿no? ¿Qué? ¿Un vinito? No, y sí. ¿Una comidita? Más bien, se antoja viajar. Hola, soy Josie. Y yo soy Beli. Y juntas somos Josbel. Diviértete con nosotros y aprende de viajes. Escúchanos todos los martes en... Te antoja. A las 12 del día. Donde hablaremos de tipos de viajes, experiencias, tips, destinos y todo lo actualizado en el mundo del turismo. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Horizonte es un universo de posibilidades para ti. Acompáñanos todos los martes de 6 a 7 de la noche en Proyecto Radio MX, con sentido social. Para descubrir, aprender y tomar acción en cada esfera de tu vida. En cada esfera de tu vida. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto UFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la Mano con Tus Hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por Proyecto Radio MX.com, con sentido social. Te quiero ver jugar, oye bien. Te quiero ver creciendo, te necesito aquí. ¿Buscas un espacio para respirar la política de forma diferente? Voy a cuidar de una cartera. ¿Harto de informarte todos los días con las mañaneras? Me canso ganso. ¿Ya no le crees nada a las mismas voces viejas y cansadas de siempre? Un presidente no creo que se levante pensando cómo joder a México. No le busques más. Metropolítica es para ti. ¡Hombre, unos genios! Todos los martes a las 8 de la noche entraremos directito en tus oídos para sorrajarte lo más relevante y divertido de la vida pública nacional e internacional. Inclusive que te sientes a mi lado. Solo aquí, en Metropolítica. El análisis que nadie pidió. No, no fue al burro, no sea así. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Contenidas dentro de las obligaciones de los estados, se hizo un nuevo capítulo, un nuevo artículo con diferentes nominaciones. Vean qué interesante. Se recuperó, después del derecho al trabajo, un espacio para poder seguir con las facultades que tiene cada estado de México. Se vuelve a repetir que nadie puede desempeñar los cargos federales a la vez, ni el presidente, ni senadores, ni diputados, ni del poder judicial, ni de los estados. Como el presupuesto se establece para cada estado, la remuneración de los políticos está constitucionalmente establecida, cuánto deben de ganar. Aunque en México es muy padre lo que tenemos la capacidad de los mexicanos, lo que llamamos comúnmente las prestaciones. Es padrísimo desde un punto de vista laboral, porque uno tiene un sueldo base, más prestaciones de ley. Y esas prestaciones pueden ser muy benéficas para uno para tener ciertas comodidades que también son derechos, no las prestaciones de ley. Yo me acuerdo en el Seguro Social, trabajé hace mucho en el Seguro Social, si llegabas puntual, cada quincena tenías un bono por puntualidad, que era una prestación que era padrísima, porque no contabas con ese dinero, entonces te llegaba extra en tu nómina. Artículo 128, todo funcionario del gobierno de México también debe presentar la propuesta, la protesta, perdón, de guardar la constitución y las leyes que de ella emanan. El artículo 129, sobre el ejército, de que en épocas de paz no se pueden ejercer acciones militares. El artículo 130, la libertad de religión, que fue parte de las leyes de reforma de don Benito Juárez, la libertad de expresar cualquier religión en México. El 131, la facultad de la federación para agravar los impuestos de las importaciones y de las exportaciones. Esto es muy importante, porque si fuera algo particular, como en Estados Unidos, que ellos deciden los impuestos que llevan las mercancías, se genera todo un conflicto aduanal. En México es la federación, el gobierno, el que establece los impuestos a las importaciones y exportaciones. Es muy interesante. Yo colecciono timbres postales en esa época. Bueno, cuando éramos chicos, las cartas se mandaban con timbres. Eso se llama filatelia. Y hubo toda una serie de timbres postales, sobre todo lo que exportaba a México. Eran padrísimos. Se llamaban México exporta, y todo lo que exportaba a México, fresas, aguacates, papas, papel, cartón, eran toda una serie de timbres de México exporta. Todos los impuestos de las mercancías que se importan y que se exportan los establece el gobierno, la federación. El artículo 132, sobre los fuertes cuarteles y almacenes del ejército que los debe administrar el gobierno. Vean qué interesante. Como México fue un país de guerras y de intervenciones, desde la independencia se formaron fuertes en Veracruz, Ulúa, todos estos, y se estableció que sea el gobierno el que establezca la administración de los mismos. Artículo 133 lo establece claramente. Solo hay una constitución en México. No puede haber otras constituciones. El 134, sobre los recursos económicos del gobierno. El 135, cómo se pueden realizar reformas a la constitución. Que es muy interesante la palabra reforma. Lo había comentado en algún programa. Nosotros podemos formar. Formar. Yo puedo formar un castillo. Y ya está formado el castillo. Pero si yo lo quiero ampliar o hacer más bonito o hacerlo más grande, ya lo puedo reformar. Porque ya está formado. Esa es la palabra reforma. Vean qué interesante. Algo que ya está formado, se puede reformar. Se puede volver a realizar. Esa es lo que es la palabra reforma. Que también su nombre lo lleva una de las avenidas más impresionantes de México. Alguna vez, cuando empezaba el Twitter, hacía como 10 años más o menos, le escribí a Pascal Beltrán del Río, así rapidísimo, le dije, ¿cuál es la estatua que está fuera del excelsior? Me contestó en un segundo, tal, se la sabía, ¿eh? Porque ven que en toda reforma hay estatuas de héroes nacionales. Y hay algunas que tienen como una copa que también son conmemorativas. Y me acuerdo perfecto en Twitter cuando empezaba y como que éramos poquitos y entre todos nos contestamos, me contestó Pascal, tal, era el héroe que está allá afuera de Reforma y Bucareli. El artículo 136, con el que se concluye la Constitución, con el que prácticamente se cierra, es la inviolabilidad de la Constitución. Vean qué grande, les digo intelectualmente, la Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, empieza garantizando los derechos humanos de todos los seres humanos, porque finalmente puede abarcar a toda la humanidad. Y termina diciendo que esta Constitución es inviolable, el artículo 136. Después dejó un espacio la misma Constitución y la misma capacidad de poder incluir otros artículos que se llaman artículos transitorios que pueden existir. Y el que lo quiera leer, el que lo quiera buscar, a veces es un poco molesto internet porque ya no compras los libros. Entonces ya, a mí me gusta tener biblioteca, a mí me gusta tener libros, a mí me gusta sobrallarlos con lápiz. Y sacarlos del librero y leerlos. Pero se puede buscar en internet, en el artículo 16 transitorio están los nombres de todos los congresistas que firmaron la Constitución de 1917, el 31 de enero de 1917. Les digo, la misma fecha que llegó un chisme de la inteligencia británica de que México recibió un telegrama que querían recuperar los territorios ocupados por Estados Unidos. Vean que ilógico. Pero bueno, así pasó el telegrama. Zimmerman. No sé por qué cuando hablo de inteligencia británica siempre pienso en el agente 007, así estos cuates que hacen todo muy, muy, muy inteligentemente, ¿no? Hubo una parodia del agente 007 que se llamaba el agente que tenía un teléfono de zapato, el zapatófono. Era un programa de parodio tipo los de Chespirito. Y eso fue. La inteligencia de Inglaterra interceptó un telegrama que según ellos estaba en claves, no sé qué, numéricas y alfanuméricas y al traducirlo decía. Mexicanos, pónganse atentos, porque si Estados Unidos entra a la Primera Guerra Mundial, ustedes pueden aprovechar para quedarse con los territorios de, sobre todo de Texas, Arizona y Nuevo México. Se enoja Estados Unidos con México el pretexto para ir a Europa a las trincheras de la Primera Guerra Mundial y muy controversialmente llevan la influencia española. Si alguien, tengo un artículo sobre la Primera Guerra Mundial y la influencia española que publiqué en NSDP Noticias, pero la influencia española llegó a Europa de campamentos militares de Estados Unidos. Lo sabía el presidente Woodrow Wilson que acá se estaba gestando una infección y que los soldados se estaban infectando y dijo, de todos modos, pues que vayan, hay que ganar la Primera Guerra Mundial, no hay que dejar que Alemania gane porque va a ser un problema. Ya tenían en mente, desde esa mente, ya tenían en mente luego declarar el Tratado de Versalles y mandan a soldados infectados con influenza y llegan allá y empiezan a infectar en 1917, que llega a Estados Unidos a Europa y empiezan a infectar a la gente. Termina la guerra en el siguiente año, en 1918 y surge la influencia española que mató, creo que en esa época, 50 millones de personas zumbiros. Y se acabó, de repente, se acabó solito, ojalá que así pase con esta pandemia parecida. El siguiente programa del siguiente martes va a ser un programa sobre historia de la medicina. Datos interesantes de la historia de la medicina que quiero nombrar en este programa de historia general, incluyendo aportaciones de México a la medicina. Todos conocen la colonia Doctores. Doctor Bertis fue un médico oftalmólogo impresionante que cambió la historia de la oftalmología. Doctor Valmis fue el que trajo la primer vacuna a México contra viruela. Nos vemos el próximo martes para Historia de la Medicina. Gracias. Esto fue una emisión más de Historia en General. Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!